Bueno, buenas tardes. Mira, yo hablé que era lo óptimo, lo óptimo sería eso. Evidentemente estamos hablando de jugadores jóvenes, profesionales, que también no se les puede limitar una convocatoria mayor. Ellos también están buscando sin duda un lugar en un representativo a futuro y esa parte también tenemos que ser muy conscientes y respetarla. Entonces, la segunda parte de eso es que vamos a cuidar muy bien e ir vigilando muy bien su desempeño para que cuando se desocupen, después de ganar la Copa América, lleguen en óptimas condiciones, cuidarlos de esa manera para que estén bien también para nuestro torneo en Juegos Olímpicos. Nosotros ahorita con una concentración tan corta tratamos de poner a nuestro equipo físicamente parejo. Hoy tuvimos un buen partidito con el que cerramos esa preparación, necesitábamos también que el equipo jugara ya el fútbol como tal y creemos que vamos a llegar también en óptimas condiciones a Tulón. Pues mira, yo creo que nuestro equipo está trabajando para llegar muy bien preparado a los Juegos Olímpicos. Creemos que tenemos jóvenes que se han venido desarrollando a lo largo de todos estos años y para muchos de ellos creo que una culminación de esos procesos que estamos hablando va a ser jugar, estar en unos Juegos Olímpicos. Entonces, vamos a trabajar de acuerdo a eso. Creemos que la calidad que hay en nuestros muchachos es la adecuada para competir, para buscar, refrendar esa medalla de oro y nos vamos a pegar a esa parte, a la parte del trabajo, a la parte del compromiso que siempre han tenido todos estos jóvenes y vamos a buscar con la misma ilusión que todos refrendar esa medalla. Yo creo que también los jugadores se han venido desarrollando de manera importante en la primera división. La mayoría de ellos han estado jugando, hoy mismo muchos de ellos están jugando liguilla, lo cual es importante. ¿Por qué? Porque son jugadores importantes de sus clubes. Entonces, también pensamos que esa parte los va a beneficiar en experiencia y todos esos ingredientes, bueno, son esos argumentos más la preparación que vamos a tener, son los argumentos para ir a competir a Río. Aún no han terminado, bueno, Andrés ya terminó su torneo, ya fue campeón, entonces ahí las posibilidades para que pueda estar acá se sigue negociando. Tú sabes que esos conceptos en los clubes europeos son muy delicados, entonces vamos a esperar a ver cuál es la resolución con respecto a Andrés y con respecto a Raúl, que son los que se han declarado prácticamente para querer estar y esperar que también sus clubes den la anuencia para que nosotros podamos contar con ellos. Nosotros estamos todavía un poco a la espera de eso, o sea, ya tenemos la claridad de que Andrés quedó campeón y abrió esa posibilidad él mismo con sus comentarios, pero sí tenemos que esperar a la parte oficial, tanto de su club como del mismo Andrés, porque al final Andrés se debe al club. Siempre hablé de que iba a haber algunos escenarios para medir ese torneo de Toulon, yo creo que ahorita vamos con algunos jugadores, la mayoría, yo creo que el 100% que tienen posibilidad olímpica, entonces todos esos jugadores están en esa lista larga de las que alguna vez les hablé y la postura es esa, que el torneo nos sirva para disipar dudas con respecto a algunos jugadores, para que aparezcan sorpresas y esos jugadores también quieran estar y para que todos sigan sumando experiencia internacional. Creo que no podemos demeritar un torneo como el de Toulon, ¿por qué? Porque nos costó mucho trabajo que nos volvieran a invitar, es un torneo de alta calidad, es un torneo donde siempre los equipos que van son también muy, muy competitivos y nosotros, bueno, en este caso esos escenarios son los que vamos a pretender, más allá de lo que pueda suceder después en los Juegos Olímpicos. Yo creo que más que una preferencia hay que ubicar el tema de qué es fecha FIFA, ¿me entiendes? Más que otra cosa, entonces también, vamos, es un torneo que jamás se debe depreciar porque también nos costó mucho trabajo que nos invitaran a ese torneo de Copa América y esa invitación fue uno de los pilares para que nuestro fútbol empezara a desarrollar más. Después ya fue la Copa Libertadores y entonces todo el mundo empezó a ver que los equipos mexicanos eran buenos equipos. Lo mismo pasó con el torneo de Copa América en el 93, que a partir de ahí se empezó también a desarrollar muchísimo nuestro fútbol. Entonces, hablar de Copa América es hablar de una responsabilidad importante y sobre todo en el centenario. Entonces, sí creo que también tenemos que verlo desde ese punto de vista y hay que ir con todo. Y si dentro de ese todo hay jugadores sub-23, perfecto, que les sirva, que les dé experiencia, que haga fuerte a ese equipo y que después vengan con nosotros y también nos ayuden con esa experiencia adquirida. Los refuerzos, mira, es un poquito lo que preguntó tu compañero anterior, en el sentido de que estamos siendo muy cautos para saber al final realmente con quién sí podemos contar. Nosotros tenemos que dar una lista por ahí del 20, me parece, de junio, ¿no? 20 de junio se tiene que dar una lista preliminar en donde ya se debe de contar con o sin los refuerzos. Entonces, lo estamos viendo de esa manera y esperar hasta que tengamos todos los argumentos de todos los clubes nacionales e internacionales para poder tomar una buena decisión. Yo creo que los jugadores, lo mencioné la otra vez, que los jugadores que están aquí, bueno, tienen una ventaja. Se les está viendo, se están buscando un lugar en un torneo internacional y ese va a ser un parámetro importante. Los otros jugadores que no están ni están participando en la liguilla, bueno, también están jugándose un puesto. Los estamos siguiendo en base a videos, los estamos siguiendo en la televisión, estamos viendo sus desempeños y en base a eso vamos a tomar también la decisión más adecuada, siempre en función del equipo. Entonces, evidentemente tienen ventaja los que juegan y los que están acá. Así es, ¿por qué? Porque si bien es cierto, muchos han tenido un proceso, pero necesitamos ver la actualidad de estos muchachos. Entonces, va a ser un tema muy complejo para nosotros como cuerpo técnico, pero vamos a escoger lo que creemos que está en mejor momento y lo que le sirve más al equipo. Y yo creo que de lo otro que dices, creo que a lo largo de todos nuestros procesos siempre hemos tenido que tomar decisiones de acuerdo al panorama que tenemos. Nosotros siempre he hablado que en una selección nacional no se debe de extrañar a nadie, siempre debe de haber jugadores capaces, siempre debe de haber jugadores que ponen todo su empeño para demostrar que son jugadores de selección nacional y por eso es que hemos tenido esos resultados que creo que han sido aceptables en torneos oficiales. Entonces, seguimos pensando de la misma manera, más allá de ver problemas, estamos buscando soluciones, soluciones que nos ayuden a competir como siempre y con buena fortuna y aplicación ganar. Es que mira, son dos apartados totalmente diferentes, desde el punto de vista de que me parece que las Olimpiadas de Londres fueron en julio, por ahí, julio fue en las Olimpiadas de Londres, más o menos, ¿no? Entonces, acá el problema es que para buena fortuna de ese 2012 se conjuntó ese torneo de Toulon para después prácticamente irse a Londres, entonces del torneo de Toulon creo que hicieron las altas y las bajas y de ahí ya se fueron a Londres. Acá es muy diferente, ¿por qué? Porque los Juegos Olímpicos son hasta agosto y las condiciones ahora es que hay muchos jugadores en la liguilla. Entonces, vamos, como decía hace un ratito, con un panorama, por supuesto, de sumar experiencia, de disipar dudas con respecto de algunos jugadores y en base a eso tomar las decisiones para juntar un equipo que nos haga refrendar esa medalla hasta agosto. Pues mira, lo que pasa es que obviamente creemos en los procesos, pero también creemos en los momentos futbolísticos. Entonces, nuestras decisiones con respecto a ello van a estar fundamentadas en gran parte de eso. También hay jugadores que han ido demostrando en sus clubes esa valía de calidad siendo titulares y evidentemente esos quizá lleven una ventaja, pero sí estamos tratando de ser muy analíticos desde el jugador que está participando. Hoy mismo tenemos dos jugadores de dorados que los habíamos venido siguiendo y creemos que pueden ser tipos olímpicos. Entonces, te digo, creo que estamos tratando de ser muy analíticos para no equivocarnos y tratar de llevar a lo mejor. Evidentemente, en ese sentido, bueno, siempre va a haber opiniones de quién sí y quién no, pero siempre para nosotros en particular es en función del equipo. Pues mira, yo creo que de alguna manera el ejemplo de ese apoyo se dio en el Preolímpico pasado, que con todo y el poco tiempo de trabajo que tuvimos para llegar a ese torneo, porque lo metieron dos partidos antes de fecha FIFA y tuvimos que cambiar algunos juegos, modificar algunos horarios y eso no se hubiera podido lograr sin el apoyo de la federación. Entonces, en ese sentido, este torneo, por ejemplo, de Tulón ya estaba pactado así, que íbamos a ir con los jugadores que no estuvieran jugando en la liguilla. Entonces, a nosotros no nos sorprendió en lo más mínimo nada. Hoy mismo creo que esperamos contar para junio que vamos a tener una concentración importante, si no es que la más importante previa prácticamente a los Juegos Olímpicos y esperamos contar con todos los jugadores que normalmente hemos requerido. Pues mira, al final esas circunstancias siempre consideras que los jugadores pasan por ciertas rachas y en ese sentido no dejan de ser buenos jugadores, ¿me entiendes? Entonces, nosotros siempre tenemos ese concepto, el jugador no deja de ser bueno porque tenga o una mala racha o un mal partido. Entonces, sabemos que Torres es un tipo que cuando conecta con el gol lo hace y de buena manera y nosotros de nuestra parte, bueno, tenemos que procurarlo para que se vuelva a reencontrar con ese gol y que nos aporte lo que necesitamos para este torneo. Raúl, de este lado, Miguel Hernández de MBS Deportes. ¿Qué tan importante o cuánto puede afectar el hecho de que no tengas el equipo completo más allá de que estás viendo a diversos jugadores? Pues lo que pasa es que el concepto lo cambiamos nosotros, ya lo mencioné hace un ratito con respecto sobre lo que vamos a este torneo, evidentemente conforme se acerca el torneo olímpico ya vas vislumbrando a todos los jugadores que quieres y esperas contar con ellos. Entonces, en base a eso, bueno, ya tú tienes un panorama hacia dónde vas a llevarlo. Entonces, te digo, creo que ahorita no puedo estar pensando al 100% en los Juegos Olímpicos y tengo un torneo en puerta que es el de Tulón. Pues mira, desde la otra vez me he mantenido con la postura de no mencionar nombres y voy a seguir sobre eso, pero créeme que estamos considerando ese escenario porque creo que si bien es cierto, cualquier equipo le encantaría tener a estos jugadores pero también hay otros que son muy buenos, que están haciendo muy buen torneo, muy buena liguilla y también los estamos observando. Entonces, sí, tenemos que ser un poco cautos, respetuosos con esos nombres y estamos hablando desde el principio de las posiciones. Sí, sí, creo que nosotros nos vamos a ir a lo histórico, que es un buen delantero, un volante, estamos pensando todavía ahí entre un defensa y un portero. Te digo, es prácticamente un poco el mismo escenario, nada más que lo tenemos que afinar ya que tengamos todos los argumentos de con quién podemos contar y de quién quiere estar también.